hola mi gente bonita y pues bienvenidos una vez más a nuestro canal nuestros vídeos para los que no me conocen mi nombre es marisol cabrera que si eres nuevo acá por el canal te invito a que te suscribas recuerda activar la campanita de notificaciones y gracias por su apoyo y gracias por sus comentarios también así que bueno este como ustedes ya vieron el proceso de la siembra del maíz si ustedes quieren ver todo el proceso entero la abonada el crecimiento de la milfa ya cuando hayan elotes déjenmelo saber en los comentarios de abajo así que este miren aquí tenemos a este día van en los comentarios como se dice en los países qué nombre tiene este acá en el salvador y ya sabe cómo se llama claro que sí ternas pepeto le digo ya no hay que pepeto es otro otros otras cositas así chiquito más chiquito bajo estos son semillas de paterna así que esto se come fíjense no se ve y se come la semilla también ahí se come la semilla también hay si la semilla con limón y sal y chile pero no cruda sino que la tienen que cocer y primero se come miren miren qué rico se cuece la semilla y se come esto esto esta cosita blanca así que suena hola la dijo hola yo contesté hola hola no me va mucho la cámara surma cómo ha estado usted pues si forma usted me iba a decir algo pues nada aquí viendo a decir nada viendo esta hermosura de de paisaje de paisaje que está súper bonito y aire fresco va así es natural así que este ahí mi hermana me tenía unas preguntas dice dijeran que trabajaras marie te hago una pregunta si no hubiera trabajo aquí en el salvador y sólo hubiera nada más agricultura que se refiere como como te explico que se refiere sólo de agricultura vos trabajarías claro para ganarse la vida si de todo se hace pero menos ya sabe pa ajá y si consiguiera su novio que fuera agricultor te casaría con esa persona claro los dos con el chusito chuseando no 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 por eso pues chuseando trabajando pues no 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 yo creo que si trabajaría junto con él a la pala y con el chusito para echarle que a mí tenga el hoyito jajaja para ganarle el pan del día jajaja bueno ella dice que para llenarle el hoyito dice jajaja jajaja no pues si para para andar así con el chusito hacerle el hoyito y echarle voladito el hoyito jajaja el maíz pues o sea que la verdad es que ella sí dice sí la verdad sí para ganarnos el pan de cada día imagínense si no tuviéramos trabajo los dos a yo le entra a andar ahí sembrando cualquier cosita para irlos a vender después eso es lo bueno que tienes papás que que son trabajadores y los han enseñado y la enseñanza de poder trabajar así es de buscarnos con sudor verdad así es otra pregunta si no hubiera trabajo acá en el salvador usted fuera a vender frutas como por ejemplo mangos jocotes alguna vez has andado canasteando sí saben que vaya vamos a hacer algo si ustedes quieren que marisol este perdón si ustedes quieren ver a marisol con un guacal en la cabeza vendiendo no déjenme un comentario ahí y nosotros bueno marisol va a hacer eso no ella va a ir a vender si ustedes quieren verla y para que vean ustedes cómo se gana la vida aquí en el salvador dejen el comentario ya nosotros buscando un mango en un guacal y ya después voy a querer el mango jajaja así que este ahí dejen el comentario si ustedes quieren ver a marisol no vayan a dejar ni un comentario como se gana el pan de cada día jajaja 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 este lo vamos a hacer hola jajaja jajaja lo vamos a hacer así que dejen el comentario ahí jajaja 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 y para que vean ustedes también vamos a hacer una cosa si ustedes quieren ver a Zulma vendiendo y gritando por las calles de a taco a taco porque hay bastante gente y bastante turismo así que si ustedes quieren ver a Zulma canastear ahí en el parque vendiendo este que puede vender quiero ver ayotes jajaja si si ustedes quieren ver a Zulma va pero este es un reto es un reto si llegamos a a 400 pistas a 500 pistas este video si quieren ver a Zulma canastear en el parque de a taco vendiendo ayotes un día domingo porque hay bastante gente este vamos a hacer ese reto ella va ella va a ir a vender ayotes en un guacal y va a andar gritando los ayotes si ustedes quieren ver a mí vendiendo mangos o o ayotes como sea o ayotes como sea ya vamos a rebuscarnos como vamos a conseguir esa fruta verdad si ustedes me quieren ver a mí vendiendo así dejen su comentario y que sean que sean 500 a 600 pistas si quieren si quieren no pues fíjense que la vida del campo créanme que es bastante duro no es tan fácil de color de rosas la verdad la vida del salvador créanme que para buscar un trabajo para buscar un trabajo o para para ganarse el dinero créanme que la vida de acá no es fácil como en otros países que se superan verdad como en el extranjero o en lo que sea allá abunda el trabajo pero acá en el salvador créanme que aquí abunda el trabajo pero bien barato paga si porque fíjense que miren es la mañana de acá 5 dolaritos quiero ver andar en ese gran solazo andar en ese gran solazo hacerse ampolla en las manos no la verdad que aquí cuesta la vida pero así es el ser humano pero con inteligencia se va sobresaliendo bueno pues chicos los dejamos con este video que tengan un felicidad bendiciones noches y de todo nos vemos para el próximo saluditos mi gente les mando un beso con sabor y nos vemos para el próximo video salud mami no les digo un adiós y nos vemos hasta pronto salud mami y nos vemos salud mami